Música Música De las siete en las canarias La malpa es la tierra mía De las siete en las canarias Música La malpa es la tierra mía Música Ella me arrulla en sus brazos Música Y yo en ella me dormía Ella me arrulla en sus brazos Música Y yo en ella me dormía Música 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 De día labro la vida Y de noche soy tu amor De día labro la vida Y de noche soy tu amor Una vieja caída del concierto Que un perón y otra día Que el concierto Sabe María, sabe, sabe creyendo Que usted puede tratar Con fundamentos Y de noche soy tu amor La vieja caída del concierto Y de noche soy tu amor La vieja caída del concierto Y de noche soy tu amor La vieja caída del concierto La vieja caída del concierto Y de noche soy tu amor La vieja caída del concierto Y de noche soy tu amor Y de noche soy tu amor Con la arena niña Con la arena niña Con la arena Con la arena Con el centro de la tierra La mazónita La mazónita La mazónita La mazónita